Nuestro querido pastor Héctor Mena, que está en la UCI, hay tres pastores que están enfermos pero vamos a aclamar por esos tres pastores, amén, se encuentra en la UCI, mañana Dios mediante vamos a estar allá visitándolo y yo quiero orar por esos pastores que están enfermos amado Dios que estás en los cielos, Padre toda la gloria y toda la honra es para ti aquí hay un pequeño remanente de los hijos tuyos, de los que te amamos Señor pero tú nos amaste a nosotros primero, porque nos escogiste desde el vientre de nuestra madre Señor, hoy un pueblo se une en una sola voz y hace un clamor Señor por tus siervos que se encuentran enfermos, que se encuentran hospitalizados que se encuentran inconscientes Señor, en la UCI, en la ciudad de Montería en la clínica de fracturas Señor, allá vamos en el espíritu por el poder de la palabra y estamos decretando sanidad, en el poderoso nombre de Jesús y yo declaro Dios mío, que el ambiente espiritual en ese lugar se transforma ahora y tú comienzas a obrar el milagro que estamos esperando Dios Espíritu Santo gracias, porque tu palabra dice que cada vez que a ti clamamos tú nos escuchas Señor, gracias te damos porque el pueblo ha levantado un clamor y tu palabra dice Dios mío, que si dos o más se colocan de acuerdo en un asunto en la tierra todo lo que ataren en los cielos será atado también en la tierra y lo que desataren en los cielos será desatado también en la tierra y hoy estamos desatando sanidad para nuestros consiervos Señor amado que se encuentran enfermos Padre gracias por permitirnos Señor levantar este clamor a ti te damos el honor y te damos la gloria porque tú eres nuestro Dios